Les voy a enseñar a hacer leche chocolatada Chocolatada Bueno, y los ingredientes son Azúcar Ay, ya no sé si se ve Azúcar Leche Cualquier marca de que ustedes quieran Leche Eh, chocolate en polvo O con su coa O cacao en polvo O lo que sea Yo compré este que es nuevo Un empacito Y una cuchara Y por supuesto O una, o lo que ustedes vayan a llevar Les pedí un recipiente Y bueno, comenzamos Y les pedí un recipiente para poner la leche ahí Para que no estén desperdiciando el lugar Ahí está Y ahí ponen otra cosa La leche Y con su taza le van a echar la cantidad que ustedes quieran Uy, se derramó un poquito Eh, recuerden lavar la taza Porque a veces se llena de germen Dijos míos Ya Ya no queda Luego Luego vamos a abrir el paquete Les choco la taza Aquí está la Gaby Y con la cuchara Vamos a agarrar Una taza Y le vamos a poner Dos cucharadas De De chocolate en polvo Una taza Muy buena Una taza Una taza Una taza Yo le voy a echar Dos cucharadas de azúcar Y mezclamos Y me voy a echar la taza Y me voy a echar la taza Bueno, espero que les haya gustado el video Suscríbanse, denle like Lo que quieran Se los hago, nenes Sí, sí Suscríbanse Y denle like a este video Y a los anteriores que hice